Claro, ese es el error. El rock es rebelde. El rock es rebelde. Tiene las dos R's de rebelde. Rock and roll. ¿Y qué pasa? Que si ves de izquierdas, todo lo que haga el machito que está arriba, le vas a decir sí, guana, y le vas a pasar los pies. De eso nada. De eso nada, señores. Es rebeldía siempre contra el que está encima. Rebeldía siempre. Sea de izquierdas, derechas, o sea de centro. Siempre, siempre, siempre. Tú puedes tener una tendencia más. Se supone que la izquierda es más solidaria. Esa falsa superioridad moral que tienen, que es absolutamente falsa, que luego se demuestra que cuando llega el momento te compras el chaletón, como dice la Iglesias, te compras el cochazo, te protege a la Guardia Civil. No, no, tío, no. No. O sea, de superioridad moral, nada. Cero. O sea, aquí lo que importa es ser una persona honrada, pagar tus deudas, intentar no hacer daño al prójimo, no aprovecharte del débil. Eso es lo que hay que ser. Ni de izquierdas, ni de derechas, ni de leches. Porque si eres así, entonces ya no importa que tengas ideas izquierdistas o que las tengas de derechas, porque en la izquierda hay gente honrada y en la derecha hay gente honrada. Y esa gente es la que sí se podría atender, entre ellos. El problema es cuando entra el interés del partido político de un signo o de otro. Entonces ahí ya, olvídate de honradez, olvídate de honestidad, olvídate de principios, porque eso ya es la selva, eso ya es, pues eso.